Capítulo 39 Esto es un adiós También estaba completamente lleno y me sentí mal, así que les di mi habitación, explicó Donnie me apoyé contra el marco de la puerta, frotándome los ojos con los dedos. ¿Por qué estabas en la estación de enfermeras? Pregunté, tratando de mantener la calma y no sacudirla por ser demasiado amable. Tenía sed y quería un vaso de leche, explicó y la miré. Llevaba la mochila puesta y aún vestía ropa de calle. No estarás planeando dormir afuera, ¿verdad? Yo pregunté. Ella parpadeó y levantó una fina ceja azul hacia mí. Sí tengo que hacerlo. Pero esperaba poder dormir aquí esta noche, dijo casualmente y todo mi cuerpo se puso rígido. Disculpe. Pregunté, tratando de evitar que mi sorpresa se mostrara. Por favor. Es solo por una noche, dormiré en la litera de arriba para que no sea incómodo, dijo con una sonrisa inocente y la miré. No hay literas en esta habitación, repliqué y ella frunció el ceño. Oh, vamos. Te prometo que no ronco, dijo Don con el ceño fruncido y me di la vuelta, gritando internamente a mi corazón que dejara de acelerar. ¿Tienes miedo de que salte sobre ti en la noche? Don preguntó burlonamente, moviendo sus dedos hacia mí y yo fruncí el ceño ferozmente. ¿No debería ser la chica la que está preocupada en esta situación? Pregunté bruscamente y, para mi sorpresa, Don se burló. No estoy preocupada en absoluto, refutó indignada. Quería sacudirla por los hombros y decirle que estaba siendo una idiota y que me dejara en paz a mí y a mi muro de emociones que se derrumbaba. No es como si te sintieras atraído por mí. Fuiste de compras conmigo y solo pudiste decir que debería elegir algo lógico, murmuró Don. De repente, mi furioso interior se congeló y lentamente comencé a calmarme. Así es. Solo soy el maestro de Don. Esto no debería ser un gran problema. No debería enloquecer por esto. Bien, me escuché decir con una voz apagada y sin emociones. Don suspiró con evidente alivio y me giré de lado para que ella pudiera pasar por la puerta. Ella es solo mi alumna. No tengo ningún sentimiento por ella, blanda o no, repetí firmemente en mi mente mientras lentamente comenzaba a cerrar la puerta. ¿Te importa si me ducho mientras estás corriendo? Preguntó Don mientras depositaba su mochila en la cama más cerca de la ventana y comenzaba a hurgar en ella. No, dije, abriendo la puerta antes de que se cerrara y saliendo. Ella me miró y me dirigió una mirada curiosa. ¿Ya te vas? Preguntó y yo asentía antes de cerrar la puerta detrás de mí. Metiendo mis manos en los bolsillos de mi chaqueta, atravesé el centro Pokémon mucho más silencioso y dejé el edificio detrás de mí. Tan pronto como estuve afuera, comencé a trotar, tratando de mantener la respiración y los latidos del corazón parejos, para poder seguir el ritmo de la carrera y no pensar en nada. Especialmente no sobre la joven que iba a dormir en la misma habitación que yo esta noche. Para cuando regresé, había construido con éxito mi muro una vez más y forcé la sensación blanda a una molestia manejable. Limpiándome el sudor de la frente, entré al centro Pokémon y, naturalmente, me dirigí a mi habitación. Me estaba esforzando tanto por ser natural que casi abrí la puerta como de costumbre, pero una imagen de la expresión de pánico de Don cuando la vi luchando contra Luis Iguasi me detuvo y llamé. Un débil, eres bueno. Vino del otro lado de la puerta y exhalé un suspiro lento y controlado antes de abrir la puerta y entrar. Mi determinación casi se vaporizó cuando Don me miró y sonrió. Se estaba acariciando el cabello mojado con una toalla esponjosa y vestía una camisa demasiado grande que le llegaba casi hasta las rodillas y colgaba de un hombro. Esta chica tiene que ser la mujer más despistada que he conocido. Pensé furiosamente y traté de mantener mi tono, incluso mientras me aclaraba la garganta. ¿Qué llevas puesto? Don se miró a sí misma y luego levantó una ceja hacia mí. ¿Mi pijama? Ella respondió en un tono tipo no. Duy yo fruncí el ceño. ¿Qué pasó con tus otros? Pregunté bruscamente, sabiendo que normalmente usaba un top azul claro y pantalones a juego como pijama. Voy a lavarlos junto con mi ropa nueva, respondió Don encogiéndose de hombros, sin dejar de frotar su cabello suavemente entre sus manos con la toalla. Voy a tomar una ducha, dije abruptamente alejándome de ella y casi tropezando con Evie, cuando saltó de debajo de mi cama y se envolvió alrededor de mi pierna. La clara risa de Don se apoderó de mí, pero no podía mirarla sin correr el riesgo de dañar la pared que rodeaba mis emociones, así que con cuidado deslice una mano entre mi pierna y el cuerpo de Evie y la parte de mí. Una vez que estuve libre de molestias, escapé al baño. Terminé quedándome en la ducha más tiempo de lo habitual y me tomé mi tiempo para afeitarme. Aunque sabía que me estaba estancando, no podía pensar en otra cosa que hacer. Tal vez debería ir a dormir afuera. No es que me importe acampar. Pensé dentro de mí. Decidiendo que esa sería la mejor opción, salí del baño, ahora vestida con mis pantalones de chándal y una camisa ligera con cuerdo en B. Casi instantáneamente mis ojos se dirigieron a la cama de Don y sentí que mis hombros se hundieron de alivio cuando la vi acurucada encima de la cama completamente hecha, y vi cómodamente acurucada junto a su estómago. Ambos dormían plácidamente. Realmente eres problemático, susurré, pero Don ni siquiera se movió. Después de un segundo, me acerqué a ella y tiré solo de la fina manta superior para que la cubriera en su mayor parte. Siguió durmiendo plácidamente y me aparté de ella para apagar la luz. La habitación parecía especialmente cálida con un cuerpo extra, y como Don ya estaba dormida, decidí quitarme la blusa ya que normalmente dormía sin camisa en el interior. Sorprendentemente, mientras me acostaba, me sobrevino una gran somnolencia y, agradecida, dejé que mi mente se apagara. Tengo que correr más rápido. Mamá estará bien una vez que vea que soy un verdadero entrenador. Paul relató la promesa que le hizo a su madre, sobre ser el más fuerte y cómo volvería a verla en su hogar en su ciudad natal una vez que logrará este objetivo. Paul. Mis ojos se abrieron de golpe y me puse en posición sentada, estaba teniendo un mal sueño sobre no lograr sus sueños. Paul, estabas teniendo una pesadilla, dijo Don suavemente, con dulzura. Mi cerebro todavía parecía medio atrapado en el sueño y me aferré desesperadamente a sus brazos, diciéndome a mí mismo que esta era la realidad y no lo que acababa de ver. Paul, ¿estás bien? Don preguntó con ternura. Después de un minuto en el que no pude responder, una vez más comenzó a pasar un par de dedos por mi hombro, mi cuello y mi mejilla. Suavemente rozó sus nudillos a lo largo de mi pómulo hasta que su mano estuvo ahuelcada contra un lado de mi cara. Su toque se sentía tan similar al de mi madre y, sin embargo, completamente diferente al mismo tiempo. Esta mano se sentía cálida, reconfortante, segura. Sentía que mientras Don permaneciera así, sin importar lo que pasara, lo superaría. Olvidaste tu promesa. Instantáneamente me estremecí lejos del toque de Don y solté me agarren sus delgados brazos. Mis ojos comenzaban a adaptarse a la tenue luz y vi a Don llevar sus manos hacia atrás para frotarse los brazos donde los había estado agarrando. La estaba lastimando, me di cuenta sordamente, mi cerebro todavía confuso por el terrible sueño. El colchón crujió cuando Don se acercó un poco más a mí y mis ojos ajustados ahora podían ver la preocupación en su expresión. Extendí una mano hacia mí, pero me di la vuelta. Si dejó que me toque de nuevo, realmente podría olvidar mi promesa. El pensamiento flotó en mi cabeza y apreté los dientes, visualizándome mordiendo mi corbata a Don por la mitad. Vuelve a dormir, Don, dije, y mi voz parecía distante en mis oídos. Pero, Paul. Solo déjame en paz, les peté, volviéndome a acostar y dándole la espalda. Crucé los brazos sobre mi pecho e hice lo mejor que pude para llenar mi mente con teorías de estrategia de batalla para evitar revivir el sueño. Mis ojos se abrieron cuando una sensación suave y cosquilleante comenzó a recorrer mi espalda. ¿Qué estás haciendo? Te dije que me dejaras en paz, gruní, pero por alguna razón no pude moverme. Me quedaré aquí hasta que te duermas, susurró Don y me burlé, tratando de ignorar sus suaves dedos que se desplazaban lentamente por mi espalda. No soy un chico, gruní, tanto a Don como a mí mismo. El colchón volvió a chirriar cuando Don movió su peso y casi pude sentir el calor de su cadera cuando llegó a centímetros de la parte baja de mi espalda. Aunque ella no respondió. En cambio, ella simplemente continuó frotando mi espalda suavemente. Contra mi voluntad, mis músculos tensos comenzaron a relajarse, haciendo que mis brazos cruzados liberaran su energía reprimida y se aflojaran. Mis pensamientos comenzaron a escabullirse de mí mientras permanecía inmóvil y trataba de recordar la última vez que me había sentido tan reconfortado al ser tocado por otra persona. ¿Es una distracción, Paul? No olvides tu promesa mamá, gruñó mi voz interior, pero cuando los dedos de Don trazaron pequeños círculos por mi columna hasta la base de mi cuello, lo último de mi tensión se desvaneció. No lo olvidaré, pero me preocuparé por la mañana, le dije a mi voz interior antes de permitir que mis ojos se cerraran, y una vez más el sueño me envolvió. Punto de vista de Don, mi alarma sonó y al instante extendí la mano para apagarla, mirando preocupada para ver si había despertado a Paul. Murmuró algo por lo bajo y rodó sobre su espalda, pero luego su respiración se calmó y pareció volver a dormirse. Suspiré aliviado y me recosté en mi cama, acariciando suavemente la forma dormida de Evie mientras pensaba en lo que sucedió anoche. Evie me despertó en medio de la noche y apenas podía ver nada, pero por sus quejidos silenciosos, supe que algo andaba mal. El sonido de un quejido profundo hizo que me sentara instantáneamente. Mis ojos aún no se habían acostumbrado a la oscuridad, pero con cautela me deslicé de mi colchón y me dirigí hacia Paul. Había estado murmurando por lo bajo y sonaba como si tuviera dolor. Sin saber qué hacer, me senté en el borde de su cama y traté de sacudirlo para despertarlo, casi perdiendo los nervios cuando me di cuenta de que estaba sin camisa. Pero siguió quejándose y murmurando incoherencias y no podía dejarlo así. Cuando finalmente se despertó, parecía entrar en pánico e hice todo lo posible para calmarlo. Después de que se volvió a dormir, me llevó varias horas seguir su ejemplo. Me preguntó con qué estaba soñando, pensé con tristeza mientras mis ojos viajaban hacia su figura dormida. Le habían recortado el flequillo, pero todavía colgaba justo por encima de sus ojos y me tomó casi todo mi autocontrol, no acercarme y rozarlo con mis dedos. Obviamente, cuando me lo encontré por primera vez en el crucero a Lola, me di cuenta de que era atractivo, pero era Paul. Paul, el entrenador que intimidaba y maltrataba a sus Pokémon cuando éramos chicos. El rival de Ash que lo pisoteó más veces de las que podía contar. Pero ahora, mientras lo miraba, me di cuenta de que había mucho más en Paul de lo que alguna vez había pensado. Quería saber más. Para estar más cerca de él. Oh, Eevee. Creo que estoy en problemas, susurré. Las orejas de Eevee se crisparon. Parpadeó lentamente y giró la cabeza ligeramente para poder mirarme y luego maulló en voz baja. Le sonreí y acaricié su suave cabeza. No fue mi intención despertarte, lo siento, susurré. Las orejas de Eevee temblaron y se apartó de mí, mirando a Paul en la otra cama. ¿Te voy? Dijo con un pequeño y triste seño fruncido y negué con la cabeza ligeramente. No lo sé, dije con un suspiro. Eevee parpadeó y luego se puso de pie, incitándome a quitar mi mano de su cabeza y la vi saltar de mi cama y luego saltar sobre la de Paul. Caminó sobre el colchón para mirarlo a la cara y lo lió, lo que hizo que él frunciara el seño y apartara la mirada de su fría nariz. Eevee, no, dije, deslizándome de la cama y caminando de puntillas hacia la cama de Paul. Justo cuando estaba a punto de alejar a Eevee de Paul, levantó uno de sus brazos y se frotó los ojos, parpadeando un par de veces antes de volverse y mirar primero a Eevee y luego a mí. Sentí mis mejillas calentarse mientras me miraba fijamente por varios segundos sin ningún tipo de expresión. Sintiéndome ridícula, rompí el contacto visual con él y gentilmente tomé a Eevee en mis brazos. Lo siento. Estaba preocupada por ti, susurré, volviendo mis ojos a los suyos para encontrar que todavía me miraba, pero sus ojos parecían apagados y sin emociones. Mordiendo mi labio inferior, desvié la mirada y Eevee y maulló tristemente hacia abajo. Paul, ¿quieres hablar acerca de ello? Pregunté vacilante. Paul finalmente apartó la mirada de mí, impulsándose hasta quedar sentado y traté de no notar sus abdominales flexionados. No, respondió brevemente, girando la cabeza y levantándose de la cama. ¿Estás seguro? Pregunté, frunciendo el seño ligeramente mientras recordaba lo molesto que había estado cuando se despertó anoche. Déjalo, Don, espetó sombríamente, mirando por encima del hombre y mirándome. Mordí mi labio inferior y bajé la mirada, sosteniendo a Eevee con fuerza contra mí. Sin otra palabra, Paul se agachó para recoger su mochila y su camisa antes de entrar al baño, cerrando la puerta con llave cuando entró. Eevee miró hacia la puerta como si esperara que saliera en cualquier momento y suspiré, sentándome en la cama y girándola para mirarme. A veces hay cosas que no queremos compartir, y Eevee le expliqué mientras me miraba con tristeza. Es posible que simplemente no quiera pensar en eso. Entonces, ¿actuemos normalmente con él, de acuerdo? Pregunté con una pequeña sonrisa. Eevee sintió y después de besar su frente la devolví a su pokébola. Podía escuchar a Paul todavía revolviéndose en el baño, así que revisé el pequeño montacargas, donde se enviaba la ropa limpia, y estaba feliz de ver que mi nuevo atuendo ya estaba terminado. Me puse los jeans debajo de la camisa de gran tamaño que había usado para ir a la cama, luego metí los brazos dentro de la camisa y me las arreglé torpemente para ponerme la camisa nueva debajo de la funda de mi pijama. Una vez que estuve decente, me quité la camisa demasiado grande y la puse junto con mi pijama recién lavado en mi cápsula de almacenamiento de ropa. Un leve clic indicó que Paul salía del baño. Salió con su atuendo de viaje normal con su chaqueta, cubriendo sus musculosos brazos y me di cuenta de que estaba mirando deliberadamente por encima de mi cabeza, casi como si estuviera tratando de ignorar mi existencia. Me sentí un poco triste, pero nunca fue divertido mostrar tu debilidad a los demás, así que traté de no tomármelo como algo personal. Voy a cepillarme los dientes rápidamente y nos vemos abajo para el desayuno, le dije, haciendo todo lo posible para sonar como yo normalmente. Paul no me miró, en cambio, se giró hacia la puerta y se cruzó de brazos. Me gustaría irme lo antes posible, dijo el fruncí el seño ligeramente, pero luego me obligué a sonreír. Está bien. Tengo algunas barras de proteínas en mi paquete. ¿Quieres comerlas mientras caminamos? Pregunté y él asintió sin responder. Ver que me daba la espalda me hizo sentir más solo que si no hubiera estado en la habitación. Me invadió un gran deseo de correr y abrazarlo, pero era obvio que quería que lo dejaran solo, así que me contuve. Paul dejó la llave de nuestra habitación con enfermera Joy y tomó sus dos pokébolas de ella con una silenciosa inclinación de cabeza en señal de agradecimiento. Lo seguí fuera del centro Pokémon y hacia el camino que nos llevaría al paso de la montaña. Paul no dijo una palabra mientras caminábamos, y el estado de ánimo parecía demasiado pesado para mí como para hacer una charla ociosa. Esta historia continuará.